Cuba llora bajo el sol Familias rotas en dolor Sueños que se desvanecen En la brisa de un adiós ¿A quién le van el corazón? Late fuerte por el amor Gritando libertad soñada En la noche sin canción Cuba libre en mi mente Separados por el mar Sufrimiento, valentía Esperanza sin cesar En Miami otro día Recordamos la herida Lejos de la patria mía Con nostalgia y alegría Violencia que no termina Cariño que se desliza Una vida en la miseria Pero el alma no se rinde Cuba libre en mi mente Separados por el mar Sufrimiento, valentía Esperanza sin cesar Violencia que no termina Caño que se desliza Una vida en la miseria Pero el alma no se rinde La vida en la miseria